No puedo vivir sin ti, no puedo vivir, es todo lo que quiero, si me desespero con el sin ti, no puedo vivir, es mi fortaleza, es mi gran amor. Eres Intuando UFB, es todo lo que queremos, agar runners, ella fue libre con el PI também, no puedo vivir, es consomível con el sin ti, no puedo vivir, es todo lo que quiero, si no diemos. No puedo vivir Esto no es lo que quiero Sin ti me desespero Sin ti no puedo vivir Jesús es mi fortaleza Jesús es mi gran amor A pesar de los problemas Tú te lo verás Señor A pesar de las pruebas Tú te lo verás Mi Dios Y el amor 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 Sobre tu presencia Sobre tu amor Por favor, misericordia, Señor, necesitamos de tu gracia, y yo te pido, no puedo vivir, es solo lo que quiero, sin ti me desespero, porque sin ti no puedo vivir, es mi igualdad, 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 es mi igualdad. Por favor, misericordia, Señor, necesitamos de tu gracia, y yo te pido, no puedo vivir, es solo lo que quiero, sin ti me desespero, porque sin ti no puedo vivir, es mi igualdad, 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 es sin ti, no puedo vivir, eres tu mi fortaleza, eres tu mi gran amor, definitivamente, en el favor, no podemos vivir, no podemos vivir, no podemos vivir, bendiga feliz, aleluya, es lo mismo para Dios, si eres para él, y en su nombre, que vive, Cristo. Acuérdate fuerte de su nombre, que no te continúen y te digan.